Siguiente video que me mandaron Se llama El cáncer destruye el doblaje mexicano Anime Anime Animeados Este loco yo lo he visto harto Me sale harto de sus videos Y bueno, aquí sale nuestro amigo Lalito Garza Y aquí salen otros youtubers No, youtubers no Otros dos directores de doblaje El ego, el poder y la fama Y al lalo Garza le ponen con ojera Le ponen una El fondo de ese video Debe tener como un agua de cárcel Así Veamos Veamos que dicen sobre el doblaje mexicano A ver si es tan terrible Como menciona en el video Creo que si entraste a este video Es porque te interesa el tema del doblaje Pero sobre todo es probable Que conozcas la creciente ola de opiniones negativas En contra del doblaje mexicano No porque sea malo en sí Sino por un tema que se lo gestando con los años Y que hasta ahora los usuarios comunes se han percatado La nula rotación de actores en el doblaje Parece cliché porque lo es Sin embargo ya son muchos los usuarios Que se están comenzando a quejar Como ellos dicen De las mismas cinco voces de siempre Es decir Que en todas las grandes producciones Siempre te vas a encontrar Ese grupo selecto de actores de doblaje Que parecen omnipresentes Ya es algo hasta tangible Pues después de tantos años Las personas se comenzarán a dar cuenta De este tipo de situaciones Pero es que eso Eso no es tan malo A ver A ver Voy a defender este tipo de hueá Voy a ser el abogado del diablo Si en una obra O alguna producción Quieren a Mario Castañeda O quieren a Humberto Vélez Es porque el hueón Es carismático Pues la voz de ellos Son bacanes ¿Cachai? Por ejemplo Si yo quiero saber un anime Y quiero poner a Mario Castañeda Como brota Es porque Mario Castañeda Tiene una fama Del personaje que interpreta ¿Cachai? Tienen que entender Que en cierta manera Estos actores Estos actores son populares Pues la obra O el contenido Lo verían más Si tienen estos tipos de actores Haciendo la voz En el doblaje norteamericano Pasa esto Por ejemplo Si ponen a Mark Hamill En una película animada La gente lo va a ver más Porque la voz del Joker Y Luke Skywalker Mi compadre diga Que esto es porque Es que el doblaje Me esgano Es una Es una mafia Que solo hay cuatro pelagatos No es así Esto todos hemos notado Como es que los últimos años El doblaje Parecese haber tomado Mucha más relevancia Gracias a redes sociales Pero lejos de hacer que esto Se acerque más a las personas A este mundillo Para mejorarlo Lo sesga Haciendo que sea más complicado El generar un debate serio Con algún Si un doblaje Le parece malo A muchas personas Lo van a decir Kai es un doblaje malo Si pusiste a Kai Ahí un ejemplo Para defender a Kai Peor Que mala defensa Porque Kai Sin un doblaje pésimo Consecuente habrá personas Que lo defiendan Los actores de doblaje Y no es por los actores de doblaje Sino que Kai El mayor problema Que tiene Dragon Ball Kai Es la traducción Hecha por los gringos Y se armará otro escándalo Y creo que no debería ser así Por eso es que hoy voy a hablar De aquello que yo considero Es tomarse un momento Para cuestionarse Sobre si este doblaje O no es bueno O si te convence No implica que lo detestes Al contrario Yo considero que el doblaje mexicano Es simplemente excelente E incluso hay expertos En el nicho Estudios de producciones grandes Y una gran cantidad de gente De habla hispana Que de igual forma Considera que este es el mejor doblaje Para el público latino Con todo y sus Es debatible Depende del proyecto ¿Cachai? Yo por ejemplo Si el doblaje mexicano Tiene cosas muy bacanes Un ejemplo claro Es Dragon Ball Sailor Moon Caballeros del Zodiaco Los Simpsons Han hecho un excelente trabajo En el doblaje en eso En los videojuegos Lo han hecho muy bien El doblaje en cierta manera Especialmente el mexicano En muchas obras Respetan el material original Incluso mejoran Lo que es el doblaje original Seamos muy sinceros El doblaje mexicano De los Simpsons Por ejemplo Es mil veces mejor Que el del americano Los Simpsons inglés Zeta 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 Yo me quedo dormido La guafome Dan Castellaneta No soy fan de Dan Castellaneta En el caso de Dragon Ball Me gusta mil veces más Mario Castañeda Que la masa con Azaragua Porque Mario Castañeda El tono perfecto para Goku Él es buen actor En cierta manera El loco sabe bien actuar Bueno Algunos dicen Que es medio arrogante Que cobra por todo Pero bueno Es su trabajo Cualquier actor Cobra lo que debe cobrar Y especialmente Si una obra Es tan popular Como Dragon Ball Por eso A mi me da un poco de rabia Lo de la comunidad De doblaje Porque yo estoy en grupos En Facebook De comunidad de doblaje Y que le tiran Pura mierda Yo he visto Mario Castañeda Cobra demasiado Por esto Y no debería Cobrar esto Dragon Ball Es una franquicia Que vende millones Vende millones Obviamente Mario Castañeda Sabe que esa franquicia Vende Entonces va a querer cobrar Lo que debe cobrar Por su interpretación Si él hace un buen trabajo Que cobre lo que quiera Porque por ejemplo Si me preguntan Si yo soy bueno Cortando el pan Y soy el mejor En mi área Y ya Yo quiero algo más de plata Si la empresa Está ganando muchos millones Puta Quiero cobrar un poco más Si gracias a mi Estáis ganando mucha plata Entiendan también A la persona Que está detrás De todo eso Yo justifico Que Mario Castañeda Sea así Con Goku Con Goku Porque con Con otro tipo de obra Mario Castañeda No es así Mario Castañeda Es súper más flexible Con otro tipo de proyectos Él En cierta manera Es un actor Muy accesible A muchas cosas Yo lo he visto En cuestiones así Nada que ver Como por ejemplo Él dobla hace años Una película Que si le pregunto No se va a acordar mucho De Papelucho El Marciano Él hizo la voz De un personaje En Papelucho El Marciano ¿Cachai? Siento que él Es muy accesible A otro tipo de cosas Pero con Dragon Ball Es exigente Porque el agua vende Sus implicaciones Nuestros actores Son personas Con trayectorias Que no cualquiera tiene Y son altamente competentes Para su trabajo Pero siempre hay un pero Y justo es el primer punto De por qué este doblaje Ha ido perdiendo calidad La tan famosa Mafia del doblaje En su momento Ya le dedicamos un video Al tema visto De una forma más informativa Porque como toda la existencia De una mafia No está corroborada Por algún medio serio No es como la corrupción En la política Que está altamente documentada Mafia no existe Yo creo que existe El nepotismo Que eso es la weá Que arruina mucho En el mundo audiovisual De que Puta él es mi hermano Puede trabajar Con mi Puede trabajar Mi hermano Por favor Es mi hermano Ya Démosle el trabajo A mi hermano Esa weá molesta Esa weá De que consigas trabajo Fácilmente Por ser un familiar De alguien Si weón Eso a mi Yo lo sufrí harto Especialmente Cuando trabajaba En la tele Y trabajaba En otros medios Este weón Es mi sobrino Va a ser tu jefe Ahora Y por qué Este weón Va a ser mi jefe Yo me saqué años Sacándome la mugre Y ponía Un weón nuevo Que no tiene experiencia Que es familiar tuyo Andalar Sino que es un secreto Voces Que hace años Se venía hablando Debido a diversos Motivos Pero lo que a muchos Respecta Dicha mafia Si es real Y es probable Que esté afectando A muchos actores Y proyectos Tampoco me sorprende Pues como mencioné En el otro video La corrupción Pero sobre todo El tráfico de influencias Domina los puestos De poder en nuestro país Desde gobierno Sector privado Y en este caso El doblaje Pero ahora Hay una pregunta Muy curiosa Que choca directamente Con este hecho El tema del dinero Creo que todos Hemos escuchado Que los actores De doblaje Son mal pagados Y de hecho Si No por nada Durante años Se han hecho huelgas Protestas Y menciones Sobre esta problemática Desde actores Que recibieron Un pollo asado Como paga Hasta los míticos 300 pesos Por episodio Que tanto se habló En su momento Y es que Creo que es injusto Que sus producciones Que ganan millones De dólares Con la regionalización De su producto No tenga la filosofía De retribuir A los que hacen Posible esto Pero bueno Ese es otro tema Todos tenemos claro Que no es un trabajo Bien pagado En muchos casos Entonces ¿Por qué existe Esa necesidad De agandegar Los proyectos Y personajes De primera instancia Pareciese que Entre más proyectos Está involucrado Un actor de doblaje Más dinero ganará Y así es Pero más que eso Muchas personas Y yo incluido Asumen que el dinero Pasa a un segundo plano Debido a un fenómeno Que se presentó Con redes sociales La fama Y el reconocimiento Allá por los 80's 90's El tema del reconocimiento Del doblaje Era algo más austero Por decirlo así Antes a los actores De doblaje No se les reconocía Tan fácilmente Como en la actualidad Eran personas Que solo existían En la mente colectiva De los espectadores Por su voz Era típico Escuchar comentarios De Bruce Willis Tiene la voz de Goku Pues había voces Más no rostros A los que adjudicarles Ese trabajo Bueno Que siempre existió La televisión Y en muchos momentos La misma Nos dio un vistazo Más acercado A estos personajes Desde entrevistas Que se les hacía A los actores En programas matutinos O algunos reportajes Sobre el nicho Claro que todo Con esta perspectiva De miren Es la voz de Homero O la voz de Sailor Moon O la voz de Rambo Un momento Donde se les reconocía A los actores Totalmente por sus personajes Más que por el trabajo Que conlleva detrás Y en general Era un show de Mira Este hombre habla Igual que en la serie No fue hasta la década De los 2000 Que a los actores Se les comenzó A dar más reconocimiento Por parte de los fans Las apariciones En eventos otakus Era el principal foco Por el cual se daban a conocer Y es que había gente Que estaba muy agradecida Con estos actores Por darle vida A sus personajes Las voces Las voces que acompañaron La infancia de muchos Y esos mismos fans Querían retribuirle A los actores Por esa dedicación Esto únicamente Se quedaba en el nicho De los geeks Pero conforme fue pasando El tiempo Y con la llegada De redes sociales Es que el tema Se fue acrecentando Habían hombres Cada vez más reconocibles Que estaban teniendo fama Entre el público Pero todo explotó Para finales de los 2010 Pues para 2018 Los actores de doblaje Eran prácticamente celebridades Todos los idolatraban Por su trabajo Sus voces Y sus personajes Haciendo del actor de doblaje Una figura igual de importante Que un actor de televisión Esto es algo malo Pues para nada Los actores de doblaje Siempre fueron esos héroes Sin rostro Que daban vida A los personajes Y que fuera de la Está bien que ahora Existe un más reconocimiento Porque es verdad Lo que dice mi compadre Antes no había Como así Como un destacamiento Con estos locos ¿Cachai? Yo me acuerdo Que en los 2000 La voz de Goku La voz de Homero Pero ahora es Señor Humberto Pélez Señor Mario Castañeda ¿Cachai? Ahora ya Me alegro que ahora ya Podamos conocer mejor A las personas Que hagan estas voces Paga no tenía más reconocimiento Pero había un problema No miento cuando digo Que los actores Eran literalmente Celebridades A puntos muy exagerados Con decir el nombre De Mario Castañeda Hay un montón de cosas De las que se puede hablar Hace mucho tiempo Que este hombre Dejó de ser solo La voz de Goku Para pasar a ser su fama Por méritos propios Así que esta situación Genera muchos conflictos De interés A todo el mundo Lo quiere por Goku Pero yo lo tengo Más aprecio Porque el loco Es muy buen actor Por ejemplo Ha hecho películas Como hace poco lo vi En la película Pobres criaturas No sé si la conocen En esa película Estuvo nominado al Oscar Que actúa ahí La de Spiderman Ahí está Mark Ruffalo Y lo interpreta Mario Castañeda Y bueno Su voz muy bacán El loco Le da la personalidad A Mark Ruffalo Y se siente bien Verlo en español ¿Cachai? Yo lo Por ejemplo Obviamente Algunos me decían Ah pero Chiri Esa hueá de Inkevela En inglés Para poder disfrutarlo mejor Sí es verdad Pero Mario Castañeda Conoce muy bien A Mark Ruffalo Es muy buen actor Y su interpretación Es excelente Entonces Me alegra Que él Cobre lo que quiera Con Dragon Ball Porque es muy buen actor No es Un actor malo Por ejemplo Si Él hiciera la voz de Goku Y los demás Hiciera un mal trabajo En otros proyectos Sí Ahí podríamos Funarlo Pero no Él es un excelente Es un excelente actor Y hay que Estacarlo En cierta manera Todos quieren ser Esa voz reconocible En esa serie Película Anime Para que los fans Les agradezcan Por el trabajo Y ser famosos El doblaje Al verse afectado Por este reconocimiento No por la televisión Sino por las redes sociales Cayó en este agujero Muy común En todos los medios De entretenimiento El recelo Y el conflicto De egos Esto no solo Le niega la entrada A nuevos actores de doblaje Que se ha demostrado Que sí pasa Sino que estanca La rotación de voz En muchos proyectos Y es justo Defender muchas situaciones Hay productoras Que ya tienen A sus estudios De doblaje Con los que tienen Contrato Como el caso De Netflix Por eso es que Cuando ves un anime Con la plantilla De que lo hizo Netflix Y luego ves otro Y otro Notarás que todos Comparten voces En algunos personajes Se entiende Se entiende Es por el estudio A actores como Los actores Unidos Que son Son hartos actores Respetado Pico eso Vamos a hacer el doblaje Latino De avatar Contratemos Contratemos El doblaje mexicano No les importó La obra se popularizó Por el doblaje chileno Me dio también Me dio también un poco De pena La comunidad De doblaje Porque ellos No dijeron Nada Yo por ejemplo Yo me metí A la famosa Esta A estos grupos De facebook De doblaje Y toguenes Que hacen puro salseo Y nadie Nadien Defendió O nadie Putió a Netflix Por no respetar El doblaje Chileno De avatar Ahora Me dio mucho más rabia Que después salió La serie De One Piece En Netflix Se rescató Todos los actores Del anime Volvieron en el live action Y eso me dio rabia Porque en One Piece Si respetan el cast Pero en Avatar No A mi me molestó Que no hayan respetado El cast original ¿Cachai? Y dejar de prestar atención A la trama Por pensar que esa voz Ya la has escuchado En otras 20 series Por eso es que Muchos apreciaron El trabajo Que se hizo con las series De The Voice A Invencible Las cuales fueron mandadas A doblar al salvador Y si lo se No es el mejor doblaje Es que es muy magia Es bien No Es que el doblaje De A ver El doblaje Del salvador No Puta No 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 Quiero decir Que es un mal trabajo Para que no se vea Tan feo Pero si En ese doblaje Igual De El salvador Oh No 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 Yo por ejemplo Vi Invencible En español La primera temporada Con ese doblaje Cambiándole los nombres A los actores Vengador Por ejemplo No Que más respeta Algunos diálogos Y sobre todo Nombres Pero es una propuesta Diferente Un soplo de aire fresco En una producción Tan grande Como lo son Estas series Y eso se agradece Justo mucha gente Se quejó Sobre el doblaje De las mismas Y durante años Pidieron que se hiciera Un redoblaje en México El trabajo Como siempre De los estudios mexicanos Fue excelente Pero eh Cuando lo ponías En comparativa Se perdía el encanto Ya no te la creías Que fuese un personaje De verdad Sino más bien eso Actores actuando En una serie El doblaje mexicano De Invencible Es bueno El de The Voice Yo prefiero más En inglés Lo voy a escuchar Al Homelander Y al Billy Batchel En inglés Es difícil Copiarlo Y creo que es más que evidente Que he estado Obsteniéndome De hablar de un punto Muy evidente En todo este asunto Un personaje Que durante años Ha ido masando Un montón de polémicas Alguien que las personas Tienen una visión polarizada Sobre su trabajo Dentro del doblaje Odiándolo O apreciándolo Si estoy hablando Como no De Lalo Garza Y es que este actor Se le adjudica Muchas conductas Cuestionables Referentes al mundillo Del doblaje Desde criticar el trabajo De otros actores Hasta responder de forma Cuestionable a usuarios Este hombre Es todo un personaje Sin embargo No solo acarrea Este tipo de polémicas Sino que también En torno a los proyectos En el que él participa De todo lo que hablamos Hasta este punto En el video Es de las cosas Que se le adjudican A Lalo Garza Como actor Y sobre todo Como director de doblaje La opinión popular Piensa que el señor Garza Es partícipe De la mafia del doblaje Debido a que muchos De los proyectos De los que ha participado Caen en todos estos puntos La apuesta De varios actores Reconocidos Que se sabe Que tienen Una estrecha relación Con el actor Haciendo que se repita Las voces Que muchos conocemos Y sobre todo Una dirección Que a muchos Les parece cuestionable Ya se han documentado Muchos casos Donde la intrusión Del actor En la dirección Provoca algunos resultados Que al público No les termina de convencer Como lo es el caso De los tropicalismos Hay todo un debate Sobre si es que son buenos O malos Pero fuera de esa discusión Todos podemos Ya esa hueá es mala Yo creo que Me poner Modismo De tu país En un doblaje Eso es mediocre Creo yo Porque les recuerdo No todo Los que van a ver Un producto doblado Tiene que ser A nivel internacional Por ejemplo Si tú Tú haces una película Y pones modismo En mexicano Los mexicanos Lo van a disfrutar Es como sentirse Pero Si esa película Después sale En Chile Por ejemplo En Argentina En Colombia No vamos a entender Los memes Hagan varios doblajes Con varios modismos Si Como hizo DreamWorks En su momento Hacía el mismo doblaje Con varios modismos Chilenos Argentinos Mexicanos Si Pero si van a hacer Una versión neutra No puede tener Modismo En su momento Se entendía Por ejemplo En los Simpsons Habían modismos Mexicanos Y ya Jefe Gorgori ¿Cómo no? Pa' Chico Me gusta que una vez Le ponían Pa' Chico Pa' Sofía Habían como modismo En los Simpsons Mexicanos Pero pasaba Piola Era como Un Es como Buena ¿Cachai? Pero por ejemplo En el caso de Pokémon Cuando el gamer Me ven y decía Por ti Yo mamá Vengo De Tijuana Esa güa No se entiende Me entiendo Al mexicano Me dijo Esa es Cobra Donde yo vivo Me identifico Pero si le preguntáis A un chileno Es como ¿Qué güa dijo Este culado? No entiendo Qué güa ¿Cachai? Entonces Si Si el Lalo Defiende Esa güa Puta No Tenís que Empezar Neutral Estar de acuerdo En que este recurso Es algo reservado Para ciertos proyectos Tú le puedes poner Tropicalismos Y referencias A una serie o película De una propiedad No tan conocida Es más Hasta eso puede ser beneficioso En algunos casos Pero hay propiedades Que simplemente No se deberían de tocar Como lo es el caso De Pokémon Y Dragon Ball Pues la dirección De Lalo Garza Está llena De este tipo De recursos En las temporadas De estas series Donde participó Como director Decisión que a muchos No les gustó Es más Hasta varios detestan La forma en cómo Garza lleva las riendas De Dragon Ball Al ser director Encargado De la franquicia Saltó polémica Cuando fue la batalla De los dioses Después la resurrección De Freezer Cuando estrenaron Dragon Ball Super Y recientemente Con la película De Broly Es más El asunto Llegó tan lejos Que en Argentina Los fans No querían seguir Soportando la dirección De Lalo Garza Que prefirieron Hacer su propio doblaje No mentira Eso no es así El doblaje argentino De Dragon Ball Lo hicieron porque El doblaje La distribución De Dragon Ball En Estados Unidos Lo hizo Stars Tiene un canal En Estados Unidos Que se llamó El HBO Tenía la distribución Para estrenar La película de Dragon Ball En su plataforma Y ellos como norma Tienen Dual Dual Zap Se le llama Dual Zap Es como cambiar el idioma En la escana ¿Qué es lo que pasa? Que la versión De Dragon Ball Super Broly Era de Fumination En Estados Unidos Y ellos no tenían El doblaje De Dragon Ball En latino Porque el doblaje latino De México Es de Fox Entonces lo que hizo Fumination Fue contratar Una empresa argentina El doblaje Argentino Hizo el doblaje De Dragon Ball Super Y se transmitió Solo en Estados Unidos Ese doblaje Solo se puede ver Ahí En ese canal Porque pagó para eso No es el doblaje oficial Si Dragon Ball Se estrena En Estados Unidos El doblaje de Dragon Ball Se va a usar El de México Pero ese fue una excepción Porque Dragon Ball No Esa película Es de Fumination Acá en Latam Fue Fox Fox Y dobló esa hueá Este doblaje Hecho en Argentina Exclusivo para este público Y la verdad es que sí Hay algunas decisiones Tanto en los diálogos Como en la conceptualización Que simplemente Son cuestionables No por nada La gente dice Que Dragon Ball Super Está muy infantilizado Lleno de frases absurdas Y de modismos Pero es que Dragon Ball Super Es infantil Si la hueá Está hecha por un público infantil Esa hueá Que putean a Lalo Garza Porque la hueá Es muy infantil Dragon Ball Super Esa es su mayor carencia Es pa cabros chicos La hueá Con la obra original Es pa cabros chicos Esa no fue la única ocasión Donde se le criticó Tanto al actor Pues para el anime De Vinland Saga Lalo Garza fue el director De dicha obra Para muchos El doblaje del anime Estuvo bien Con el elenco De voces variadas Y con actuaciones excelentes Solo que la decisión De ponerse a él mismo Como el protagonista Disgustó a muchos Más por el hecho De que varias personas Concordaban que su voz No encajaba con el personaje Tanto fue la crítica A las opiniones negativas Que Crunchyroll Decidió sacar su propio doblaje Es cierto que es más seco Y tiene más falencias Pero suena más acorde Así que el conflicto De intereses El egocentrismo Y la necesidad De acaparar la tensión Es aquello que le ha hecho Tanto daño al doblaje Estamos atados A las decisiones De personas Que manejan el contenido Curiosamente cada vez Esto se ha ido pareciendo Al mundo del espectáculo Pero se siente más personal Debido a que no estamos hablando De gente que vive en Hollywood O que maneja los programas Desde puestos altos Sino de actores Que conviven con nosotros Justo nos han dado Tantos buenos momentos Pero como diría El maestro Rubén Trujillo Pues te voy a ser muy sincero Lo que opina Eugenio Derbez Con respecto a cómo se paga El doblaje Me da igual En realidad Porque Ahí le pagan muy bien Entonces no tendría Por qué decir Que el doblaje Está mal pagado Digo Pero bueno No importa El doblaje No solamente está mal pagado Está mal administrado Está mal manejado Está mal conceptualizado Por eso es que hemos perdido Tanta calidad en el doblaje Pero bueno No importa En realidad El doblaje Yo lo hago por pasión Porque si me hiciera por dinero Me muero de hambre Y te diré que Si me da hambre Sí Está bien dicho Lo que dijo mi compadre Bueno Esa es la polémica Yo sentí que iba a ser Más fuerte el video Iba a puter a actores Pero mira Me gustó el video Así como Es una crítica generalizada Le faltó un poco De salseo Pero Sí Igual estoy en acuerdo En hartas cosas Que mi compadre Animeados Diga Así que Así que eso Es la funa Del doblaje Latino ¡Suscríbete al canal!